Yo entregué mi corazón en tus manos Dice esa la primera que dije Te amo Dime por qué aceptaste En mi risa se asignó era para ti Porque eso me lo ocultaste Por qué no hiciste Por qué me diste Si yo daba la vida por ti Por qué aceptaste Me utilizaste Si no era para mí Porque razón me lo ocultaste Por qué no hiciste Por qué me diste Por qué Por qué Yo solo quiero opinar Si no hay razón